Vecinos de Villaverde se organizan para atacar a los delincuentes que son detectados como responsables de los problemas de robo en la colonia. Juan Diego Benítez informó que ante la falta de vigilancia policiaca realizan desde hace días guardias en la madrugada para evitar robos en los domicilios. Estamos para atacar a los maleantes, organizarnos y estamos con palos y piedras con lo que podemos a ver qué solución hay. En la madrugada estamos haciendo guardia porque ni las patrullas entran para allá. Uno de los problemas detectados es que las personas, sorprendidas como responsables, son liberadas de inmediato por la policía municipal, manifestó la vecina Argelia Vázquez. Y ya lo tenían en la patrulla, ya lo habían subido y lo dejaron libre ahí mismo. Él mismo fue a sacar las cosas que había robado para recuperarlas al otro que se las robó. Y lo dejaron y se fueron las patrullas, no hicieron nada. Consideró que el alto número de casas abandonadas e invadidas es también uno de los problemas más severos de esta colonia. Queremos que estén las casas habitadas, pero por gente de bien. Pero más bien están habitadas por los cholos, por basureros y tiraderos. Sandra Luz Contreras informó que a través de mensajes por WhatsApp, más de 70 vecinos de la cerrada San Vicente de Villaverde están en constante comunicación para alertar sobre cualquier incidencia. Un grupo de vecinos entregó la mañana de este lunes ante Presidencia Municipal un documento firmado por los habitantes de la colonia donde solicitan presencia policiaca. Claudia Gilmedel, Noticieros, Televisa Hermosillo.